Oye, gran sorpresa, Brenda, nos llevamos con lo que mostraste, porque mostraste las pruebas de lo que decías de Nacho, alguien por el que empezó como todo este enrollo, ¿no? Y incluso al final lo vimos que tampoco se despidió de ti, vimos esos mensajes que te estaba mandando y que tú nunca contestaste hace varios años. ¿Crees que esté resentido? ¿Qué percepción tienes de él? Algunos dicen que es misógino, que es machista. Es un mitómano, misógino y machista, lo acabas de decir. O sea, el tipo me escribe desde el 2013, ahí están las pruebas de su Facebook personal, no de su página verificada, o sea, es un Facebook personal porque tenemos amigos en común. Yo todavía no estaba en este medio tan popular, estaba en un medio en provincia. Y pues ya, o sea, tengo amigas que me han enseñado todavía conversaciones de qué les escribía y muchas cayeron en las manos de Nacho. Bueno, entonces, como yo no caí, puedo, si empezamos a hilar, ¿sabes? A armar ahí, yo creo que sí está resentido de que nunca le seguí la corriente, porque a lo mejor él se cree el galán, el inteligente, el que yo me las traigo a todas acá, y pues, obviamente yo dije, ¡ay, no! O sea, no espero. Y más cuando una amiga me platicó unas historias por ahí que dije, ¡ay, no menos! Cuéntanos, los días que estamos en tu confianza. No, 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 pues a mí me platicaron que no es un hombre en la cama, imagínate, entonces, ¡ay, no! Y tú después de que acabas de decirte lo de Guti, que ha sido muy buen novio. ¿Quién es el mejor novio? Mira, todo. Guti, todo. ¿Abarca todo qué? No, 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 o sea, no tengo ojos para ninguno más. Y mira que he tenido pretendientes muy buenos y muy famosos, pero mi novio es mi novio. Acerca de Natalia, ¿en qué momento cambió todo? Porque Natalia está muy unida con ustedes, este, incluso vimos una pelea ahí que tuvo con Dani, donde le decía que, pues, estaba de grupito en grupito. ¿Crees que pronto se desenmascare Natalia? Yo creo que Natalia no está siendo ella misma, ¿sabes? Como que trae ahí, ya, no sé, a la defensiva, no sé, tiene como que muchos problemas que trabajar todavía. Creo que también los problemas que tuvo con Dani se hicieron, o sea, fue de algo muy equis a pasar algo muy grande. Entonces, pues, obviamente, como te vuelvo a decir, con unas personas haces más click. Entonces, yo, pues, estaba con Dani y Dani me empezó a platicar. Natalia nunca se acercó a platicarme el problema. Pues, obviamente, yo me voy con la persona que me cuenta el problema y cuando yo ya empiezo a ver que Natalia estaba de aquí, de allá, después le faltó el respeto a Laura, que a mí no me gustó, como, güey, está bien que sí, pero no está tan atanera. ¿Sabes? Y de repente, clic, se va con el New York. Y yo dije, ay, no, ya, o sea, no me cuadra la cosa. Entonces, yo la vi como muy queda bien. Ella después me explicó que ella es así, que trata de llevarse bien con todo el mundo, que si le molestaba a las demás personas la felicidad ajena, que porque ella se levanta feliz y convive con todo el mundo, pues, cada quien. Y yo dije, bueno, si así eres, así te respetamos, punto. Ahí quedó mi conversación con ella y después le pedí una disculpa. Le dije, ¿sabes qué? Pues discúlpame si te ofendí. A Nacho también. Y así quedó. Oye, y con respecto a dos personas que yo creo que te sorprendieron un poco de que te hayan nominado, Rafael y Eduardo, ¿qué opinas de ellos? ¿Realmente llegaste a sospechar que ellos te iban a nominar? Jamás, de Rafa jamás, porque yo me la pasaba haciendo Vox con él. Desde que llegué a la casa creo que tuve buenas conversaciones con Rafa. De hecho, por ahí ya vi unas páginas que decían, cuidado, porque Brenda tiene novio y que no sé qué. Y yo, ¿en qué momento están viendo esto la gente, no? Y Eduardo, pues, no me lo esperé porque era nuestra tercera chismosa ahí con nosotros. O sea, éramos las tres viejas chismosas echando el chisme. Y cuando de repente, ay, pues le das dos puntos a Brenda por mantener la armonía. Yo ve, güey, ¿es en serio? No seas hipócrita. O sea, sí me decepcioné un poco de Eduardo porque también ya viéndolo de acá de afuera, dices, está aquí, está allá, ta, 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 y solamente está utilizando a Daniela. Que cuando uno está en la casa, pues tiene otro panorama totalmente diferente a lo que nos estamos viendo acá, ¿no? Y ya te das cuenta que la historia que está contando Ivonne sí es real. Y Eduardo como un patán dice que no. Y solamente está utilizando a Dani para darle celos a Ivonne o no sé, no sé, algo le ha de haber hecho Ivonne. Bueno, que le caló mucho a Eduardo y por eso también está de resentido. ¿Y qué opinas de Ivonne también? Porque Laura la nominó, dijo que era una persona falsa. Ahorita la vemos muy cercana a Lewis. ¿Qué opinas de Ivonne y su estrategia? Mira, yo a Ivonne no la traté mucho, lo puedo que la traté. A mí se me hizo una persona bien. O sea, conmigo yo no siento que fue doble cara. Simplemente no tuvo tampoco la confianza de abrirse de historia conmigo. Y está bien respetable. Creo que a lo mejor pensamos diferente y todo esto. Pero conmigo yo no la sentí falsa. ¿Sabes? Como que siempre fue así como X. Entonces, no sé si tengo una estrategia con esto de la historia. Yo no sé. Es que de verdad yo no me sé el chisme completo. Entonces, no puedo opinar en ese pleito. Di mi opinión ahí que vieron que dije, bueno, pues si trae esta historia, ¿por qué no la trabajaron o no la hablaron antes de entrar al show? Eso sí fue lo que dije, ¿sabes? Como aquí al show venirse a enamorar o estar peleando o así, como que no funciona. O sea, yo lo veía desde ahí adentro. Pero no sé acá afuera ahorita cómo se vea. Oye, y alguien con quien también hiciste muy buena química y que de hecho ella te veía como la ganadora. Mayeli Alonso dijo que quería que tú ganaras la Carta de los Famosos. Ayer vimos que te dedicó un mensaje. ¿Qué te llevas de Mayeli? Que también hicieron muy buena amistad. Mi comadre Mayeli. No, de verdad que increíble. Me llevé una buena amistad. De hecho, éramos las que echábamos el chisme de que yo el chisme le saqué de Lupillo. El chisme de acá de la avenida de Anual. El chisme del novio. Entonces, estaba muy buena la plática con Mayeli. Y de verdad me sorprendió que ella, pues, que estuviera diciendo que fuera la favorita yo para ganar la Casa de los Famosos. Pero bueno, mira, nos salimos las dos de la primera semana y yo la segunda agarradita de la mano. Pero sé que cosas maravillosas vienen para nosotras. Así que, pues, se les fueron buenos elementos a la Casa de los Famosos. Pero, pues, ahí estaremos apoyando a nuestros favoritas como Daniela, Laura, Cerboni. O sea, Potro, así, Julia, que tenemos ahí. A ver, cuando ya queden ahí los cinco, los que queden en la final, ahí estaremos echando y aplaudiendo y gritando y opinando. Oye, y el Potro, vimos también que ustedes se conocen muy bien. Y se pelearon en algún momento. Pero después de eso, ¿quedó todo bien entre ustedes? ¿Se siguen queriendo? Otro y yo somos como unos niños chiquitos. De verdad, todo reality que vamos junto, reality que nos agarramos de la greña. O sea, siempre pasa. Pero como que ahora ya fuimos como los hermanos de que me enojo, pego el avión y al rato estamos como sin nada. Porque antes era el reality de pareja, el Acapulco Short o así. Y este rato fue como, ay ya, güey, fue una tontería la pelea y ya no pasa nada. ¿Sabes? Como que no lo llevamos más allá. Y qué hueva, porque creo que después se nos va la lengua a los dos y nos íbamos a salir cagados ahí. Entonces mejor así estuvo, que cada quien por su lado, de que no pasa nada, ya está. Oye, y Salvador, también había mucha polémica por él. Ahora es el líder de la casa. ¿Qué opinas de él? ¿Lo ves también como en los finalistas? Sí, sí veo a Salvador como finalista. Creo que también es una persona muy inteligente. De sabe su juego. No se mete tanto en chismes que yo esté viendo. Sí opina, sí esto, pero siempre está, mira, aquí como ojo de Gavilán. Viendo todo el panorama. Y se me hace muy listo. Y aparte, el gesto que tuvo con Laura de llevarse la relación, amé. Dije, yo quiero ver el cerimón y la final con Laura. Así de que, ya. Me urge ver eso. Y Osvaldo Ríos, ¿qué te pareció? Porque también tú crees que de alguna forma él se está manejando con una estrategia de bajo perfil. ¿Cómo lo ves? De Osvaldo me habían platicado muchas cosas. De hecho, a mí me mandó mensajes y todo, presentándose así. Y cuando yo llego, pues obviamente Osvaldo, el que conozco yo dentro de la Casa de los Famosos, pues es una persona absolutamente diferente. Pero no tuve mucho tema de conversación con Osvaldo. Sí me sorprendió que le diera la espalda a Mayeli de nominarla. Eso sí, porque era, te lo juro que Mayeli decía, Osvaldo, hablaba maravilloso Osvaldo, de que yo, que Osvaldo yo sé que va a llegar lejos, que no sé qué, que si yo me voy. O sea, que si yo prefiero irme en lugar de Osvaldo, si es así. O sea, Mayeli siempre metió las manos por Osvaldo y él, paz, le tira la nominada ahí. Sí, se me pareció muy bajo, muy bajo. Aparte, me molesta más ver cómo se hacen los que, no, no sabemos quién denominó. O sea, güey, vamos a salir y vamos a ver todo. No sean hipócritas. ¿Qué opinas? Bueno, en distintas entrevistas tú has dicho que uno de los programas que te preparó para, de alguna forma, esquivar todo este hate o lidiar con este hate fue uno de tus primeros programas, mitad y mitad, que aprendiste a lidiar con el bullying. Ahí te empezaron a tirar muchísimo hate. Oye, yo soy de pueblo, rancho, y a veces se me salen las palabras de rancho y todo eso. Imagínate, yo me paro en ese reality de mitad y mitad del Monterrey, no yo como la protagonista del reality, pero pues yo siempre donde voy armo polémica. No sé por qué, pero la polémica me sigue. Y ahí aprendí a lidiar con el hate porque yo no estaba acostumbrada a la televisión. O sea, cuando yo me paro ahí, empiezo a decir mis tonterías, mis cosas, pues paz, paz, el público de provincia. Y de ahí aprendí, ¿sabes? Un poco después viene Acapulco de Shore y ahí el hate sí fue muy duro. Que lo aguanté, lo aguanté hasta que ya llegó un momento de que dije, basta, ¿no? Basta. Porque ya te empiezas a llevar a personas que no tienen nada que ver con el show, como mi familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me pegaba fuerte. Entonces, aprendí a trabajarlo todo eso, llevar un psicólogo, platicar y empezar a entender todo. Al final de cuentas, mira, uno sabe la persona qué es, lo que vale. Y la gente, pues, si estás en este medio que dicen, somos seres humanos, nos tenemos que aguantar. Sí, pero también hay límites, pero esos límites los marcas tú, con tu interior, con tu psicólogo en tu casa. No agarrarse con los fans. Es divertido a veces agarrarse con los fans a pelear ahí. O sea, obviamente es muy entretenido. Ya me lo tomo a la ligera. Entonces, ya es como de que vi muchos comentarios ahora que salí de la casa de los famosos, pero ya no es como que me afecte y me lo voy a tomar personal. O sea, es como que ya está bien, Brenda. Si la gente ve así, está bien. O sea, ¿ya para qué me voy a poner a discutir? Bueno, también, la verdad es que hay muchos comentarios muy positivos. También todo tu team de Brenda Zambrano te apoyó muchísimo. Pero, por ejemplo, Mane estuvo en la primera temporada y estuvo como finalista. ¿Hablaste con ella antes de entrar? ¿Qué relación llevas con ella? No, con Mane hablé. Nos tuvimos una fiesta y fue como limamos perezas porque, pues, ya sabes, todo un show que hubo por el exnovio y todo en la Capulco a Shore. Pero todo se aclaró. No me dio ningún consejo. Creo que antes de entrar a la casa fue como, disfrútalo. No voy a hacer la Roberto Romano. Estaba con Roberto Romano. Yo he hecho Roberto Romano también. Sí, no voy a hacer como yo lo hice. Y ya nos cagamos de la risa. Ya fue éxito, éxito. Todo así. Todo súper bien. Muy bien. Bueno, ya tenemos que terminar. Actualmente me imagino que sabes, Estados Unidos está pasando por un momento muy difícil. Más de 20 muertos en una escuela. Hola, tú tienes, me imagino como muchos mexicanos tenemos familiares en Estados Unidos. ¿Tú tienes familiares en Estados Unidos? ¿Qué opinas de esta situación? ¿Tienes familiares en Texas? Tengo familiares en Texas. Mi papá está en Texas. Mis hermanos están en Houston también. Están entre Houston y McAllen. Y es muy lamentable todo lo que está pasando. Qué triste que en una, pues, ciudad de primer mundo, o sea, todo de primer mundo esté pasando este tipo de situaciones. Es una lástima, de verdad. Es muy triste. Yo de verdad que siento, oh, ni quiero hablar del tema porque es muy triste lo que se pasó. Muy bien. Bueno, este, Brenda, es un gusto platicar contigo. Eres, este, igual de sencilla que te fuiste en los inicios y con mucha maravilla ahora. Gracias. Muy guapa. Y, este, y algo más que quieras agregar para la gente de Mundo Hispánico que te siguen y que a partir de ahora te llegaron a conocer más todos los de Estados Unidos. Pues, que le mando muchos besos. Gracias a todos por sus comentarios y que me sigan en mis redes sociales para que seguir echando el chisme de la Casa de los Famosos y que no se pierdan las galas porque cada día se van a poner, Dios mío, que arden. Así que no se pierdan las galas de la Casa de los Famosos. Después de esto te vamos a ver en alguna telenovela de Telemundo, la nueva reina del sur o qué te pasa. Yo en la nueva reina del sur me he decretado. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Pero ya tienes algún proyecto? Mira, ya me han invitado. Salí de la Casa de los Famosos y ya tengo dos proyectos que me quieren ahorita, pero pues ahorita estoy al 100 con la Casa de los Famosos a ver qué procede de las galas. Entonces, ahorita estoy Telemundo 100%. Vamos a ver qué pasa. Todo a su tiempo. Nos da muchísimo gusto. Igualmente. Muchísimas gracias y nos da mucho más.